Hola, me llamo Héctor Vález Echavarría, tengo 11 años y estoy en sexto C. Estudio en el Colegio Corazón de María Zamora. Me gustan mucho las matemáticas y por eso me presento a Goctalen. Gracias a la BACO japonés, soy más rápido en los números, tanto mentalmente como oral. Espero que en mi ejemplo ayude a más niños a que les gusten más las matemáticas. Cristo, como dijiste que esto no era una actuación para Goctalen, te voy a demostrar que sí lo es. Ahora tengo todas estas cuentas que puedo hacer. Tengo que tener el abaco en mi mente y voy a hacer como los movimientos que hago con el abaco, pero como si lo estuvié haciéndolos en mi mente. Vamos a ver dentro, a ver si eres capaz de demostrar que con la mente haces estas operaciones. Vamos. Te he dicho, 63, 20, 94. ¿Resultado? 177. Muy bien, así me gusta que seas tan valiente de hacerlo bien. Vamos a ver otra con una resta, a ver si eres capaz también. Vamos. 93 menos 16, 20. ¿Total? 97. Así me gusta, muy bien. 409 más 540, resultado? 949. Así me gusta. 93, 18, 60. ¿Resultado? 173. Es un trance, el resultado va bien. 3.865, dividido entre 5. 773. Muy bien. 56.586, dividido entre 6. 9.431. 9.431. Muy bien. Para terminar el show, como me gusta tanto el abaco japonés, voy a hacer unos mentals rápidos. Vamos a ir. 2, 3, 6, 9, 8, 4, 5, 7, 4, 8. ¿Resultado? 56. Muy bien. Y como sé que este talento es único y que en ninguna edición lo habéis visto, nos vemos en la semifinal.